Último evento del año, la cumbia amazónica Peñabar presenta Al ídolo de la cumbia, ídolo de multitudes Tommy Portugal, ya no puedo más, no puedo más, deja que siga la estima Tommy, Tommy Portugal y la pasión exclusivo Aunque no daría por tenerte Este sábado 14 de diciembre, desde las 9 de la noche Tommy Portugal y la pasión en un espectáculo inolvidable Con sus mejores éxitos Los éxitos de ayer, hoy y siempre El mejor escenario, sonido digital, luces, efectos, pantallas LED, seguridad garantizada Sábado 14 de diciembre, exclusivo toda la noche Tommy Portugal, en la furia amazónica Peñabar Dime que tienes corazón Costado del Encanto de la Selva, Avenida Universitaria 3341 A media cuadra, de Antunes de Mayolo Promotora Mamonza ¡Y vamos por más!